¿Cómo manejan ustedes del Estado el tema de la tranquilidad, si es que se puede hablar en relación a coronavirus? Existe la posibilidad de que nosotros tengamos algún paciente, digamos, que tengamos que evaluar o que investigar de lo que entraría entre las categorías sospechosas. Ahora, el riesgo de circulación del virus en nuestro país hoy es considerado bajo. El protocolo que se sigue hoy es muy similar al protocolo que ya se viene aplicando en el país desde el 2009, desde la pandemia. Ah, exactamente. Por lo tanto, en nuestro país no está tomando, digamos, no tiene que tomar alguna medida extraordinaria a lo que se viene tomando, sino más bien tiene que ver con esta organización que consultabas vos, cómo se va a hacer, si llega a venir un barco, con quién tiene que comunicarse, con quién tiene que enviar la muestra y todo ese tipo de cosas. Hay otros países que no tienen esa red, por ejemplo, del vector o del diagnóstico, tampoco. Por acá alguien me está escribiendo que hay un vector y un huésped, que en este caso sería esto... No, vector no. En este caso, la enfermedad y la mayoría de los casos que se están dando son transmisión de persona a persona. O sea, no se necesita ningún vector para transmitir la enfermedad. Ah, perfecto. Lo que sí se cree es que el origen de la enfermedad, se cree porque todavía no está confirmado, esto no se ha podido determinar, podría haber sido una especie de zoonosis, o sea, una transmisión de un virus que estaba circulando en animales, accidentalmente pasó a los humanos y de ahí empezó la cadena de transmisión. Pero la vía de transmisión hoy es de persona a persona. Cuando se habla de vector, se habla de si hay algún, en este caso, por ejemplo, para compararlo con algo más conocido como puede ser dengue, sí o sí no hay transmisión de persona a persona de la enfermedad, sino que necesita un vector, en este caso un mosquito, que se debe vivir de una persona a la otra. En este caso no es así, sino que las confirmaciones de los casos que ha habido hasta ahora son transmisión de persona a persona. Perfecto. Usted dijo dengue. ¿Cómo estamos con el tema dengue dentro de la provincia, más allá de todas las medidas de prevención que se están tomando? Bueno, ahí estamos en una situación de riesgo, la situación internacional, principalmente como decías vos. Bueno, en Chajarí particularmente estamos trabajando muy bien, incluso un tema que lo ha tomado el intendente directamente como prioridad. y bueno, el tema hoy es preocupante, dado que lo que es Paraguay y Brasil están en uno de los brotes más importantes de la década. Ya van más de 3 millones de casos diagnosticados en estos dos países. Muchísimas gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. No, gracias a usted y no es ninguna molestia.